¿Cómo están chicas? Bienvenides para el canal, espero que estén muy bien y si se dan cuenta estamos como en un fondo totalmente diferente modifiqué algo que tenía una mesa que había antes acá, que la verdad es la cosa que no me gustaba mucho no, como que no iba con la onda del taller, era súper cómoda pero como que no me llenaban un 100% así que estoy tratando de encontrar un lugar, así como que qué bacán, que puse este sillón les voy a dejar una foto que también se las compartí en redes sociales, un sillón que es del año de la pera que era de mi abuela y por eso para mí significa tanto, está viejito, lo tengo que mandar a retapizar pero es muy significativo para mí que esté en este espacio como acompañándome todo el rato y acá es como una mesa con diferentes cosas, así como que quede como más decorado todo lo único que no me gusta es la ventana, porque esta pieza es como súper rara tengo ventanas al frente, en todo el frente de la pieza y atrás dos ventanas quedan unas piezas interiores porque nos dimos cuenta que todo este espacio como que se cerró después suponemos que eran galerías, no sé, se hizo un invento así más o menos así que algo voy a inventar ahí como para que eso quede cerrado porque no va como ni con los tonos, ni con la decoración, ni con la onda del taller pero bueno, esos son detalles mínimos, pero sí quería inventar un nuevo espacio para que no siempre sea el mismo fondo repetitivo así y monótono a mí me gusta al menos ver videos con diferentes fondos, como que siento que puedo hacer una conexión diferente a la persona que yo estoy mirando no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí en ese sentido y los videos que sean así como medianamente, ni tutoriales, ni cosas así como muy largas yo creo que vamos a ir adecuando este rincón para dedicarlo a ese tipo de videos y hoy día en particular les quiero hablar de mis favoritos del mes de enero fue brigio porque según yo recién grabé los favoritos del 2015 y ya estoy grabando favoritos del 2000 de enero del 2016 así que haul no hay, haul no hay haul no hay porque no he comprado absolutamente nada estoy con una terapia así brigia que me ha funcionado alguna que otra cosita tendrá que estar llegando estos días que obviamente lo voy a compartir con ustedes pero hoy en día no hay nada, nada diferente como que valga la pena así aparte de volver a comprar las velas que siempre compro en todos los lados porque me encanta tener velas y lo otro como se pueden dar cuenta estoy con el pelo suelto este es mi pelo o sea mi pelo de todos los días yo tengo el pelo muy finito y muy delgado así como demasiado entonces siempre ando con un poco de frizz y todo pero lo quise hacer diferente también para ustedes para que no siempre me vean monotonamente con el mismo peinado aunque yo siempre ando con tomate porque para mí es sumamente cómodo así que para abrir una intro larguísima no quiero seguir hablando y comencemos a ver todos los productos como favoritos de enero del 2016 para empezar quiero compartir con ustedes este sellador de maquillaje que es de Urban Decay que yo lo compré acá en Chile que es el Makeup Setting Sprite pero cuál es la diferencia y por qué me ha gustado tanto porque este es para piel seca entonces siento que tú al aplicarlo te deja como una luz natural en la piel no te deja como mate, ni opaco, ni tirante siento que me hidrata la verdad las cosas que lo he estado ocupando fue este último mes y me encanta el acabado que me deja y lo aplico dos veces cuando termino de aplicar la base y ya cuando termino absolutamente todo el maquillaje y es muy refrescante con el calor que ha sacado les juro que me echaría el tarro entero otro producto vuelve a ser mis favoritos y es el primer de ojos de Benefit el Air Patrol que me fascina o sea, me encanta como te empareja el tono de los párpados y hace que las sombras te duren muchísimo he dejado todos los otros primers de lado así como que cuando yo me enamoro de un producto voy de cabeza a él y no lo suelto más soy terrible pero es mil, mil por ciento recomendado y por eso lo quise sacar nuevamente en el video para que vieran que tanto el año pasado como este año lo sigo ocupando a full y lo ocupo a diario yo creo que acá en Chile este producto va a estar bordeando como los 20 mil pesos no estoy segura pero ustedes saben que toda la información siempre se la dejo abajito en la cajita con los links tanto cuando hay dos opciones acá en Chile y cuando lo podemos traer de afuera que hayan las dos opciones abajo para que ustedes deciden y hagan una comparación de precios y todo en detalle otro producto que me estaba encantando que lo he ocupado Annie que es una combinación que los había comprado hace mucho tiempo los tenía así como súper abandonados en el cajón y son dos productos de Yves Saint Laurent uno es un corrector así en barrita que este es el anti-cernes que principalmente yo me lo aplico en el inicio de la ojera porque tengo muy gris esa parte entonces después como que lo difumino difumino con la yema del dedo espero como que se compacte un poco lo calento con la misma yema entonces como que se integra mucho más a la piel y después con este otro producto que este es el famosísimo Touche Clat de Yves Saint Laurent que es así es para iluminar es un pincelito ustedes ya me lo han visto millones de veces en el canal yo ocupo el número 2 y lo aplico en los lugares que yo quiero dar un poco más de luz es decir debajo de la ojera que generalmente lo aplico en forma de B en esta parte en el tabique nasal un poco en la parte superior entre medio de las cejas y en el mentón y después con la Beauty Blender todo se difumina aquí no ha pasado nada y queda así como una diferencia de tonos muy linda y queda un tono de luz súper súper natural a mi opinión así que esta combinación de estos dos productos lejos me ha encantado si los ocupo por separado es muy chistoso porque no me gusta tanto como que siento que la mezcla no se logró como yo quería y cuando los ocupo los dos así juntos son perfectos tenía hace mucho tiempo guardado una máscara de MAC que no la había querido abrir porque tenía otras que quería gastar y todo y ahora como no he estado comprando absolutamente nada como que tengo la ansia así como de probar cosas nuevas no sé si a ustedes les pasa bueno la cosa es que me fui vi esta base y dije que la abro y la pruebo y es esta máscara dije base máscara de pestañas de MAC que es la Studio School Lash y si se fijan es así tiene solamente dos como pinchudos así como en forma de B y hace que se te alarguen cualquier cantidad de las pestañas o sea el efecto que te deja me encanta yo hoy día me la apliqué la estoy combinando con diferentes máscaras como para encontrar la combinación perfecta si es que hay o solamente ocuparla sola y también para ocuparla las pestañas inferiores me funciona muy bien porque no me las deja extremadamente marcadas así como pata de araña araña pata de araña ni nada queda como muy natural en mi opinión así como para el día a día y también hace que el ojo se nos vea más abierto así como y nos veamos más despiertas así que esta máscara estos últimos días también me ha encantado las máscaras de MAC bordean alrededor de los si no estoy mal de los 15 mil 17 mil pesos y duran bastante y en general yo no tengo gran amor por las máscaras de MAC pero no son malas no son mal producto así que no sé o aunque tendría que ser que tuvieran las pestañas como muy mañosas pero en general a mí las máscaras de MAC me funcionan bastante bien y cuesta salir una que salga así como dentro de las favoritas ya con labios este producto que es un lip gloss con acabado mate de la marca Anastasia Beverly Hills que ustedes saben que esta marca a mí me encanta encuentro que es fantástica y es medianamente ni de ni muy cara ni tampoco low cost pero es de excelente calidad y este labial lo estoy llamando a full como que estoy mil obsesionada con los labiales como muy neutros ustedes a lo mejor están acostumbradas a verme a veces con labiales fucsios rojos así como súper prendido y como que este último tiempo he estado así como labiales como más tranquilos y este en particular es el Pure Hollywood que de todos los que tengo que tampoco son tantos a esta altura pero debo tener como 6 es el que tengo aplicado ahora si se fijan se ve como muy natural la piel como que si me hubiese como si no tuviese labial aplicado pero se ven mis labios como parejos así como no sé me encanta realmente como se ven mis labios cualquier maquillaje con este labial de Anastasia obviamente les voy a dejar el link de Anastasia que tengo entendido que ahora hicieron todo un arreglo y creo yo lo he hecho el intento que si se puede volver a comprar para que te envíen en forma directa a Chile no estoy 100% segura así que les voy a dejar el link para que ustedes se entretengan y ahí lo revisen bien y así nos vamos a la segura de una como un primer de piel es este de Make Up For Ever el Step 1 pero la diferencia es si se fijan este es amarillito y es porque es un primer dice Ragen Primer es un primer que te da una luz pero es increíble o sea yo lo tenía muy botado por ahí como que el día que lo apliqué seguramente no me fijé y como que dije y ahí quedó guardado y el otro día dije voy a volver a aplicarlo y la verdad las cosas que no lo he soltado más o sea aparte del Smooth Primer o el Primer como para minimizar los poros que yo a veces ocupo después de eso aplico este Primer y me deja una luz una piel tan radiante así como que casi que estoy pensando onda de poder ocuparlo los días que no me maquille un Primer para minimizar poros este Primer así como salir y te ve así como despierta con una piel súper sana como no sé como me encanta el resultado que tiene este Primer en mi piel al menos que bueno ustedes saben que mi piel es seca así que la verdad las cosas si lo pueden conseguir creo que solamente lo podrían hacer con Anita Secret con Anita María se los recomiendo porque es brígida mente filete yo me va quedando poquito y un rubor de color pop que es el Tasty es yo me lo apliqué hoy día a mi me gusta ocupar rubores que como que se te vea como la parte de las manzanitas como de los cachititos con un color natural hay gente que a veces yo la veo en la calle y es como señora por favor que onda casi que se echó el ruch o sea el labial agarró el labial rojo se lo esparció se hizo unos toques por aquí unos toques por allá y partió a mi al menos me gustan rubores medianamente naturales que se vea la piel así como fresquita y este es es que el mío se rompió por eso está mi poder es este tiene un acabado como con un poquito de destello pero te deja una piel muy muy linda realmente si lo pueden conseguir también hájalo y ya terminando son estos polvos que son de bobby brown son los retauching powder en el tono peach 4 son polvos sueltos yo los ocupo para después de aplicar el corrector aplico una gran cantidad con una esponja debajo de la ojera y como un cooking o un baking ya como para que se quede ahí tranquilito y no se me craquele y no se me muere el resto del día la verdad las cosas que estuve leyendo sobre estos polvos y dicen tener como un efecto de acabado de photoshop o sea como que te pareja todo 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 ahora en la práctica no es tan milagroso como que hace un acabado de photoshop pero si te deja un acabado tan lindo como tan natural así como suave una piel como tan tersa y no se te ve como el maquillaje recargado yo estos polvos me los compré en el outlet de Boy Brown que están acá en Buenaventura que yo se los he comentado y obviamente les voy a dejar el link abajo de la ubicación que hay cosas que convienen y cosas que no convienen tanto sobre todo ahora con las bajas que tuvo MAC las últimas veces he ido y he salido con las manos vacías porque no hay absolutamente nada que valga la pena pero yo estos polvos los compré por casualidad y la verdad las cosas que lo he ocupado muchísimo en enero los días que he maquillado ha sido el único polvo como para sellar el corrector que estoy ocupando ahora y también es súper importante ya que no tenemos 20 estamos un poquito más viejas y las líneas de expresión cada vez están más ahí latentes recordándote que estás llegando a los 30 o más no sé usted pero la verdad por ejemplo con estos polvos como que las líneas de expresión de la parte de abajo las patas de gallo se me disminuyen bastante así que las que quieran probar disminuyendo eso quizás no ocupando corrector solamente como para rellenar un poquito también les podría servir este tipo de polvo de esta marca con esto ya terminamos espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado el nuevo fondo y recuerden que estamos con un concurso abierto hasta el 29 de febrero en el canal que obviamente es para agradecerles a ustedes por todo su amor su apoyo su buena onda su gratitud todo porque son bacanes son la raja o sea nada que decir así que si no han participado obviamente para que participen y si les gustó el video las invito a darle me gusta a compartirlo y a dejarme cualquier comentario buena onda les dejo un beso enorme y nos vemos en un próximo video aquí mismo en el canal ya cuídense ¡Gracias!